Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión Llegó a una Vantaja importante No es fácil hacer un gol Hacer seis Tenemos que Elogiar mucho Los jugadores Por lo que hicieron ahí Alex es un jugador importantísimo Para nosotros Es un jugador que da el equilibrio Al equipo Así que él también hoy fue premiado Con dos goles Sergio Guardia de Bolívar 24-7 Radio Buenas noches profesor El encuentro se veía muy cerrado En la primera parte ¿Cuál fue el análisis Para poder vulnerar al rival En el segundo tiempo? En el primer tiempo Ellos defendieron muy bien Cerraron mucho los espacios Ahí nosotros estábamos Queriendo mucho el balón En el pie Teníamos que Buscar un poco más La profundidad De nos movimentar un poco más Como hicimos en el segundo tiempo ¿No? Era importante también Patear un poco de afuera Fue así que conseguimos El primer gol Y de ahí En adelante El equipo Subió a hacer Lo que está haciendo De mejor en este campeonato Que es jugar fútbol Y llegamos a un placar Muy importante Muy importante para nosotros Si fallamos algo Fue En no hacer los goles En concluir En el arco Las oportunidades Que tuvimos Pero el equipo En el primer tiempo También jugó bien Tuvo El control total Del partido Así que Fueron dos tempos Muy buenos Que hicimos El primer tiempo Sin goles Y en el segundo tiempo Seis goles Y Fue un partido En el cual Nosotros De nuevo Tuvimos El control Total Del partido No es una cuestión De dejar tranquilo Es un placar importante Creo que pocos O ningún equipo Ningún equipo Consigue Hacer tantos goles Como estamos haciendo En este campeonato Desde el año pasado Es un equipo Que juega Para ganar No solo Cuando jugamos Aquí en La Paz Pero cuando jugamos Afuera también En el alto En el llano Así que Los jugadores Están cumpliendo Lo que nosotros Trabajamos Durante la semana No veo Que el primer tiempo Fue complicado No veo Que el equipo De Royal Palace Nos complicó Mucho En el primer tiempo Estaban cerrados Nosotros Tuvimos ahí Tres Cuatro oportunidades De goles No hicimos los goles En el segundo tiempo Creo que Hemos desbloqueado El resultado Con un acero Y de ahí adelante Hubo de nuevo Un solo equipo En la cancha Sí En el segundo tiempo Fumos más precisos Hicimos los goles Que no hicimos En el primer tiempo Y no solo Villamil Como Como Lucas Como Seda Hizo un gran partido Así que Estoy contento Por los jóvenes También Es importante Darles minutos Para que ellos Crezan Siempre Y es lo que nosotros Estamos haciendo Creo que hemos mostrado Nuestro fútbol En el primer tiempo Tal vez El Royal Palace Estaba un poco Más cerrado Hemos creado Oportunidades Si hacíamos el gol En el primer tiempo Creo que Las cosas Se quedarían Un poco más fáciles Pero Lo importante Es que el equipo Mantuvo La tranquilidad Continuó jugando A fútbol Que es lo que Más pedimos Para ellos Conseguimos hacer Un gol Hicimos otros Cinco goles De balón detenido De jugada De cruzamiento Así que Estamos haciendo Todo lo que Trabajamos Durante la semana Es importante Poner a mostra Ahí Durante Durante los partidos Lo que hacemos Durante la semana Creo que Él Puede Volver A entrenar Esta semana Porque Ya Hizo tratamiento Todos los días Mañana Tarde Noche Hoy También Mañana También Así que Volverá A entrenar Esta semana Y ahí Vamos a analizar Si Él Terá condiciones Para jugar O no No El balón detenido Trabajamos Trabajamos Lo que Tenemos que Trabajar Un día Trabajamos El balón Defensivo El otro día Trabajamos El balón Parado Ofensivo Así que No es que Hacemos Muchos Balones detenidos Pero Durante los Entrenamientos Estamos siempre Hablando Con los jugadores Tenemos jugadores Que patean Muy bien Así que Las cosas Se quedan Un poco Más fácil Para nosotros Y vamos Continuar Trabajando Vamos Continuar Entrenando No solo Los balones Detenidos Como nuestra Presión También Nuestro juego Posicional Que está Saliendo Muy bien Es importante Seguir Trabajando Porque Nos queda Mucho Ainda Aún En el Campeonato Tenemos que Conseguir La clasificación Para los Cuartos De final Y ahí Sí Pelear Por el Título Que es Nuestro Objetivo Este año Perfecto Muchísimas Gracias